Chicas como estan? Vamos a hacer este maquillaje de hoy Es un color negro y un color como un nude Vamos a utilizar esta sombra negra que tenemos acá Y con la misma brocha, esta es una paleta de Anastasia Este es un regalo de una amiga que me hizo hace tiempito ya Así que voy a utilizar esta parte de acá que es más gordita Y vamos a utilizar nuevamente la cinta Me habían preguntado que tipo de cinta uso yo Yo uso la de papel, estas son de papel y son super buenas A mi me gustan, no es especialmente para los ojos Son solamente donde venden cosas de escuela para los niños Yo las encuentro ahí Así que ya ya utilicé lo que es mi base de sombra Ahora voy a ponerlo aquí y lo vamos a llevar hacia adentro Como pueden ver acá, más está concentrado aquí que adentro Así que vamos a poner un poquito Y vamos a ir difuminando la parte de acá arriba Hoy día ya es viernes, así que estoy más tranquila Ya mañana ya es sábado Mañana tengo que llevar a mis hijas nuevamente al dentista Le están curando poco a poco a ella Ustedes saben que a veces a los niños no se le puede curar así un solo día a todos Porque son niños no se le puede poner mucha cosa Así que mañana le van a curar otro dientecito más a las dos Bueno chicas, ya que tenemos este de acá Voy a poner otro poco más Y voy a ir, o sea no lo voy a poner ya más arriba Lo voy a poner un poquito más hacia abajo El color aquí De esta manera En la parte de adentro yo voy a aplicar poco Así que solamente que lo difuminemos Pero vamos a dejar siempre el concentrado aquí afuera Ok, aquí Luego de hacer esto vamos a utilizar Otra brocha Pero para esto primero vamos a difuminar Suavemente Ok Ahora vamos a utilizar este color que está aquí en la esquinita Este que ven ahí Y lo vamos Voy a utilizar este color Ven que es como un nude Pero aunque aquí aparenta otro color Parece que fue un color naranja Pero voy a aplicarlo aquí Lo voy a aplicar en mi párpado móvil Ok, así Ahora vuelvo con la misma brocha Y difumino un poco aquí Ahora voy a utilizar otra brocha Como esta que es más delgada Voy a utilizar sombra negra Que va a ser de otra paleta Porque esa sombra pigmenta Pero quiero algo que pigmente más Sea más intenso Voy a utilizar esta paleta de NYX Esta Bueno, es de Costalescence Perdón Y la voy a aplicar La voy a aplicar desde la cinta Y lo voy a meter Ok, el color lo quiero concentrar en la orilla Entonces vamos a ir metiendo el color Ok, y difuminando estos dos colores Para que no se vea así como que ese corte entre los dos Ok Ya que he puesto este color Voy a volver a aplicar aquí en la orillita Ok, y lo voy a poner a toquecitos ahora Ok, no te olvides de ponerlo aquí entre la cinta Y nuestra piel Y nuestra piel Ahora vuelvo con la primera brocha Y voy a difuminar un poquitín aquí Ok, aquí en la orillita Para que no se vea tan Marcado Voy a utilizar este segundo color De acá Es como un tono piel Pero bien claro Lo voy a utilizar con esta misma brocha Quitamos un poco el exceso Y lo voy a aplicar aquí encima Solamente un poco Nada más Para poder difuminar Esta sombra negra Ya que la sombra negra siempre es más fuerte Y lo vamos a difuminar Ahora vamos a hacer el delineado Yo voy a utilizar este de aquí esta vez Y lo vamos a hacer Desde aquí más o menos Y vamos a jalar Así como un triangulito bien larguito Pero no quiero mi delineado así súper grueso esta vez Vamos a comenzar desde delgado Y lo vamos a ir Agrandando solamente Un poco más Así Que los ojos se vean como que tipo así Ok Y ahora lo que vamos a hacer Como ya hemos marcado Solamente rellenamos Ok, así Ahora en la línea del agua Voy a poner este lápiz blanco Que me encanta Que lo compré en Don Quijote Y voy a poner aquí en el lagrimal Porque creo que el lagrimal lleve luz esta vez Y para esto vamos a ponerle el lápiz blanco Para que el producto que voy a aplicar Se quede ahí Y solamente el pato que se entiende Ahora en la línea del agua voy a poner el lápiz blanco Como verán en las pestañas Debajo de las pestañas no he puesto nada de sombras Solamente así nada más Listo Bueno, ahora vamos a pasar máscara Aquí en los superiores Ok, en las pestañas inferiores la voy a pasar al último Ok, ahora vamos a poner el iluminador aquí en el lagrimal Estoy utilizando un iluminador que es Yo me lo compré en la tienda del dólar y me gustó Como quedó Como es este Viene así como pigmento Viene suelto Y lo voy a poner con esta brochita Así Ok, luego que hayas ubicado el iluminador Lo que tienes que hacer es difuminar un poquito Para que no quede así como medio tosco Aquí Así podemos retirar la cinta Pueden ver ya tenemos aquí nuestro ojo listo Estas pestañas de House of Lashes Que son bonitas Y para este maquillaje me gusta como luce Se ve bien aquí El volumen está acá nada más Bueno, ahora que ya tenemos esto Vamos a poner estas pestañas Ya después retoco un poco el iluminador Si es que hace falta también Ok, vamos a poner bien las pestañas Ok, ya está Bueno, ya que tenemos esto Bueno, todavía no he hecho nada de contorno ni nada Eso yo siempre lo hago después Voy a poner mi máscara de pestañas Bueno, chicas Ahora voy a hacer mi contorno Y vuelvo Bueno, chicas Ahora en el labial Ustedes depende Ustedes pueden cambiar de labial Ustedes pueden poner otro Por ejemplo Pueden tener esta opción De labio oscuro O si no Este labio claro Este, perdón No es tan claro que digamos este Como pueden ver Porque los ojos ya están oscuros Entonces yo no quiero Ahorita algo Ya está de más Así que voy a poner este de acá Que se llama Temptation Que es de De OPV Y es un labial oscuro Este video Antes de saludar A una niñita linda Que se llama Alexia Tiene tres añitos Y dice que es mi fans Y también se pone Las cintas Que yo suelo utilizar Así que Ella Bueno Creo que su mami Es este Bonnie Olin Que es en YouTube Y bueno Ella ha sido la que me ha escrito Bueno, chicas Ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Este maquillaje Y si es así Puedes regalarme un dedito arriba Para seguir inspirándome Con más maquillajes Como estos Y también puedes dejar Tu comentario Y tu petición Aquí abajito Y aquí abajito Y en la cajita de información Vas a poder encontrar Mis redes sociales En Facebook Y Instagram Por aquí te voy a dejar También el nombre De mi Snapchat Que también lo utilizo De vez en cuando Aunque a veces se me olvida Pero aquí te voy a dejar Si es que Te interesa Seguirme por ahí también Así que Bueno, chicas Ha sido todo por hoy Ya saben que Ustedes pueden cambiar El labial Pueden ponerlo Este Más claro O más oscuro Tienen dos chances De hacer Este labial Por ejemplo Es de OPV Que me encanta Es el Temptation Y queda bien bonito Porque no es No es este Esos labiales Que siempre suelo utilizar Que son los Raspajitos Rosaditos Así que así En cambio Este de acá Es un nude Pero más oscuro O sea No se ve nada mal Con este maquillaje Así que a mí me gustó Y bueno, chicas Ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado No te olvides Suscribirte al canal Para más videos Así que nos vemos, chicas Les mando un besito Bye, bye